Hola y bienvenidos a esta lectura especial de este eclipse anular en el signo de Libra, ya uno de los últimos eclipses de la saga Libra y Piscis. Como siempre te digo, es bueno que veas el vídeo que subo anexo a estas lecturas, porque ahí lo explico absolutamente todo y podrás ver dónde y a qué hora se realiza este maravilloso eclipse anular fantástico, porque es un evento muy espectacular de ver y cómo lo vamos a sentir. Antes de comenzar con las lecturas de signo a signo, de acuerdo que luego ahí abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a ese vídeo y también el enlace a vuestro signo concreto, también que veáis vuestro ascendente. Me gustaría, si así lo sientes, qué le estás pidiendo tú al eclipse, qué es lo que tú le quieres a este eclipse solar, qué es lo que le quieres pedir, ¿no? Que te lo apuntes antes de ver tu signo, apúntatelo en un papel y al final de cada lectura veremos si es positivo o negativo la respuesta, de acuerdo a esa cosa que quieres pedirle tú al eclipse o lo que tú quieres que te traiga el eclipse, si te lo traerá o no te lo traerá. Así que vamos a comenzar, como bien te he dicho, ahí abajo en la cajita de descripción tienes el enlace al minuto exacto. Comencemos. Hola, mi queridísimo Libra, vamos a ver qué te trae para ti tu maravilloso eclipse anular, porque viene un gran cambio para ti, es un eclipse de luna nueva, es un eclipse solar, es un eclipse, pues que nos trae esa claridad que necesitamos, pero antes hay que mirar qué es lo que hay oculto, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver qué es lo que te quiere mostrar este eclipse. Muy bien, una cajita para Libra, por favor. También mi consejo es que veas la lectura de tu ascendente. Bien, como la vez anterior, pues voy a hacerlo así, en forma de abanico, porque me gusta más para el eclipse, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver. Muy bien, primera carta, perfecto. Segunda carta, muy bien. Tercera carta, muy bien. Y cuarta carta. La quinta la sacaremos con el oráculo para ver ese consejo que quieren decirte para ti, ¿no? El consejo para este eclipse. Vamos a comenzar con qué va a salir a flote en este eclipse, ¿no? Qué es lo que te va a mostrar, qué es lo que va a venir para ti. Muy bien. ¡Guau! Fíjate, nos sale el caballero de cálices, el caballo de copas. Vemos ahí como hay una mesa, ahí en un altar, ¿no? De tótems. Y hay como que van a hacer un ritual o va a traer la última copa. Esta carta, el caballo de copas, nos viene a decir que vas a salir a flote en temas del amor, ¿no? Si hay algo que te está inquietando o algo que tienes en mente con la otra persona que tienes en tu familia o cerca de ti, pues va a salir a flote. Pero fíjate, porque me estaba dando cuenta y me estaba mirando, ahí hay una persona en ese árbol, o sea, que es muy probable que tenga que ser algo relacionado con el transgeneracional, mi queridísimo Libra. Esta carta, el caballo de copas, como bien te he dicho, nos trae, pues, que vas a estar muy sensible. Tú vas a sentir muchísimo este eclipse. Es como que vas a sentirlo muy, muy fuerte y es normal porque se da en tu signo y ya son como los últimos coletazos, ¿no? Eso como cuando pasa un cometa y dicen, no, son los últimos coletazos o ya es lo último que me falta para llevar a flote esto o solucionar este tema, pues es lo mismo, ¿no? Vas a estar muy intuitivo o intuitiva, así que haz caso a tu intuición, confía en lo que tu subconsciente te está diciendo, los mensajes que está enviando, ¿de acuerdo? Es posible que esa persona que está ahí en el árbol también sea una persona que te esté protegiendo sin que tú lo sepas, ¿de acuerdo? Este caballo maneja la energía de Sagitario, así que un Sagitario va a estar muy, muy presente en tu vida. Veamos la carta número 2, que es como vas a reconocer esta energía que te guía hacia tu vida, ¿no? Que te va a guiar hacia eso nuevo que viene, ese nuevo ciclo. Fíjate que es un nuevo ciclo romántico y ya no sale con el caballo de copas, ¿no? Porque la carta de tu luna nueva, pues es un nuevo ciclo romántico, también un ciclo de equilibrio, ¿de acuerdo? Es como que también es posible que te sientas muy abrumada o abrumada por algunas cosas y que necesites un descanso, ¿de acuerdo? Es momento también muy bueno para reflexionar sobre tu día a día, qué haces en el día a día, qué haces para ti en el día a día, mi queridísimo Libra. Vamos a ver, ¿cómo vas a reconocer esta energía que te está guiando? Mira, el 8 de espadas, ¿te sientes atrapada o atrapado, mi queridísimo Libra? Fíjate cómo se está ahí atrapada, hay algo que no estás viendo, como bien te he dicho, esta carta nos viene a decir, pues que efectivamente hay algo que no ves, ¿no? El eclipse está ocultando algo, ocultando algo que saldrá más hacia adelante a la luz, ¿de acuerdo? Es como que efectivamente tienes muchos miedos, muchas inseguridades, es como que algo ha tocado fondo, algo que tú no estás viendo ha tocado fondo o va a tocar fondo y eso como que te va a hacer como un resurgir, ¿no? Como que vas a hacer un nuevo, emprender un nuevo camino, una nueva percepción de lo que tú quieres, ¿de acuerdo? Entonces el 8 de espadas nos viene a decir eso, quizás tengas una revelación durante este eclipse o haya un despertar o estés iniciando algo y ahora es el momento de agarrar ese impulso y empezar con ese trabajo, con ese proyecto, con todo lo que tú tienes entre manos También nos puede estar indicando que a lo mejor te sientes un poco atascado en tu vida laboral, ¿de acuerdo? Porque es como que tienes algún problemita o algún problema en el trabajo o a lo mejor no estás muy a gusto en tu trabajo ahora mismo o como que ves que esa etapa de tu vida ya ha acabado y necesitas emprender algo nuevo, ¿no? Vamos a ver cómo vas a integrar toda la energía de este eclipse, ¿de acuerdo? ¡Guau! Mira, la madre tierra, la carta de la emperatriz, fíjate que lleva el cuerno de la abundancia Efectivamente has estado gestando un proyecto, has estado mucho tiempo dejando muchas cosas atrás Cosas que ya no te aportaban nada realmente y has estado gestando un nuevo proyecto Y ese nuevo proyecto va a dar a la luz, solo tienes que confiar, como bien te he dicho Fíjate que es como un camino, ¿no? Está aquí el 8 de espadas, que es como te sientes tú ahora mismo, ¿no? Cómo vas a reconocer pues esa energía que te está bloqueando y que no te deja guiarte hacia tu nueva vida ¿De acuerdo? Es como que también está Lilith en tu signo y eso te está haciendo pues que tus relaciones Pues que necesites encontrar un equilibrio También pues que dejes atrás viejos patrones y que seas bien claro a la hora de hablar o de trabajar Para buscar una, para tener, mejor dicho, una vida equilibrada Y fíjate que es como una línea, ¿no? Que luego nos sale el caballo de copas, que como bien te he dicho vas a estar muy sensible Muy intuitivo, muy intuitiva Alguien te está protegiendo, ¿de acuerdo? Y ahora nos sale la carta de la sacerdotisa Que te está diciendo que efectivamente que si tú haces ese trabajo Y emprendes ese nuevo camino que tú quieres Todo eso te va a llevar a ese bienestar que andas buscando Y que te va a traer grandes beneficios ese proyecto que has estado gestando, ¿no? Y por último veamos qué ayudas externas o qué personas o situaciones se van a presentar en tu vida Qué ayudas vas a tener porque fíjate que va en línea, ¿no? ¡Guau! Mira El arcano mayor número 15, la carta de la naturaleza Pero mira como vemos ahí que están bailando Este arcano mayor, el arcano mayor número 15 Es la carta del diablo Es la carta de Capricornio Aquí es la carta de la naturaleza Vemos cómo está quitando esa trampa del oso El oso lo está mirando, lo está quitando o lo está poniendo Cada persona lo interpreta de una forma Pero fíjate cómo están ahí bailando Es como una danza, ¿no? La danza de la muerte Algo finaliza para ti Tienes personas a tu alrededor Te van a dar muy buenos consejos Mi consejo es que agarres esos consejos Que te van a dar esas personas que tienes más cercanas Porque ahora mismo es como que quizás te estés obsesionando Con que las cosas van bien Pero no te sientes bien con ese camino que has elegido ¿De acuerdo? También es posible que haya una manipulación Por parte de algunas personas de tu entorno Y eso tienes que mirar, ¿de acuerdo? Son situaciones muy tóxicas Que se te van a presentar Pero es como un aprendizaje Se te presentan para que tú des el siguiente paso ¿De acuerdo? Porque hay relaciones muy tóxicas Que tienes muy cerca de ti O muchos pensamientos negativos Pues que ahora mismo tienes que cambiar Con este eclipse Es momento de empezar algo nuevo Sí que es cierto que había algo oscuro Que se va a mostrar Pero tienes que tomar tiempo para ti ¿De acuerdo? Para explorar de qué forma puedes relacionarte mejor con esas personas O apartarlas de tu vida Emprender un nuevo proyecto Un nuevo trabajo Una nueva vida Dejar de obsesionarte por las cosas Y sobre todo no contarte mentiras Ni dejarte manipular ¿De acuerdo? Cambia esos pensamientos negativos Por todos esos pensamientos positivos Saca esa fuerza interior que tú tienes Y equilibria Mi queridísimo Libra Vamos a ver Qué consejo O qué aclaración Nos quieren dar para ti Muy bien Una cajita para Libra por favor Como bien te he dicho Son lecturas generales Así que Mi consejo es que también veas La lectura de tu ascendente Y sobre todo El vídeo anexo a estas lecturas Ahí explico muchísimo Pues todo el impacto Que va a tener este eclipse Signo por signo Y también a nivel colectivo Y también los ocho consejos Que os doy Para que llevéis mucho mejor este eclipse Y por supuesto El ritual Que si así lo sientes O lo deseas Es muy sencillo Muy fácil Para que lo realices Vamos a ver Qué consejo Mi queridísimo Libra Mira Nos sale la carta de EIWE Ahí lo tienes ¿Y qué te dice este consejo? Pues te dicen Que don Inspiración divina Y un despertar Efectivamente Va a haber un gran despertar en ti En el momento En que pongas final Pues a esas relaciones Esos pensamientos Esas ataduras Como nos decía El ocho de espadas Porque es verdad Que te sientes como prisionera O prisionero Te sientes confundido También O confuso Confusa Y inseguro O insegura Es como que no sabes Exactamente Hacia dónde ir En estos momentos Por eso es momento De reflexionar De agarrar ese conocimiento De acuerdo Y soltar Todas esas dependencias Esas obsesiones O esas manipulaciones Que tienes ahora mismo Y con todo el amor Y todo el cariño Pues dar Pues ese Ese paso ¿No? Hacia ese proyecto Que llevas tiempo gestando Fíjate que aquí La carta de la emperatriz La carta de la madre tierra Pues nos trae la abundancia También nos trae el trigo Así que un virgo Va a estar también Muy presente en tu vida Aunque la energía De capricornio Está muy presente En tu lectura Porque fíjate La carta del diablo Es la carta de capricornio El ocho de espadas Es la carta de capricornio Y el caballo de copas Es la carta de sagitario Pero hay mucha energía De tierra En tu lectura Para este eclipse Como bien te he dicho Don Inspiración Y despertar Y como te dije En la intro Que te apuntarás Una pregunta Que te estuviera inquietando Pues vamos a ver Que respuesta te da Para esta luna Mira A esa pregunta Es un no Ahí lo tienes Un no A tu pregunta Quizás Pues sea el no De que no puedes continuar En ese camino De que es momento De poner finales Muchas cosas De reflexionar Sobre tu situación Actual Y de sacar Esa fuerza Interior Ponerle toda la pasión A todos esos proyectos A todos esos sueños Que tienes en mente Y adelante Puedes conseguirlo Que pases un feliz eclipse Mi queridísimo Libra Suscríbete Dale a like Compártelo Que ya sabes Que me ayudas muchísimo Y nos vemos Muy pronto Hola mi queridísimo Scorpio Vamos a ver Que es lo que te trae Este eclipse Anular En el signo de Libra Para ti Vamos a ver Mi queridísimo Scorpio Muy bien Una cartita para Scorpio Por favor Ya que tienes a Venus En tu signo Y Venus Pues es Es un Es un El planeta Que rige A Libra ¿No? Vamos a ver Que lo voy a poner Así en abanico Como la última vez ¿De acuerdo? Y vamos a ver Que cartas Nos quieren salir Muy bien La carta número 1 Luego tendremos La última carta El último consejo Con el oráculo Muy bien La carta número 2 Ahí lo tienes Muy bien La carta número 3 Ahí está Y la carta número 4 Vamos a ver Esta Ahí está Bien Comencemos Con la carta Número 1 De acuerdo Que es Que va a salir a flote En este eclipse Para ti Que es lo que se va a mostrar Fíjate que nos sale El 4 de bastos El número maestro El 4 de varas Aquí Mira que vemos Una mesa Pues llena de Fíjate que está ahí Ves El 11-11 Es muy probable Que el mes de noviembre Para tu cumpleaños Sea muy importante Y vemos una mesa Pues llena de manzanas De peras De miel O sea Vas a endulzar Mucho tu vida A partir de ahora Va a venir Mucho endulzamiento Y también mucha abundancia De acuerdo Muchos aspectos Esta carta El 4 de bastos Nos indica Que te vas a liberar De algo Te liberas Que va a salir a flote Pues quizás salga a flote Los conflictos Que estabas viviendo Los límites físicos Mentales O morales Que puedas estar sufriendo Esa inestabilidad Pues que no te deja avanzar Hacia donde tú quieres Quizás salga a flote Pues esa separación Que necesitas Para romper Con esos límites Que te bloquean De acuerdo Entonces es como que Va a verse algo Que no veías Hasta ahora Y eso te va a hacer Que empieces A avanzar Hacia donde tú quieres A darte esa seguridad Y vas a tener Todo el apoyo De tu familia De acuerdo Así que también Nos puede estar indicando Que asistas Pues a una celebración O celebres algo Porque lo vas a conseguir Pero recuerda Este eclipse anular Mi queridísimo Scorpio Como bien te he dicho Pues tienes que mirar Ese vídeo Que suba anexo Porque ahí explico Muchísimas cosas Muy interesantes Y este eclipse anular Es porque No muestra todo Por eso es anular Por eso tiene Ese círculo alrededor Porque hay algo Que no está mostrando Algo oculta Que va a ser mostrado Más hacia adelante Por eso tienes que Ver ese vídeo Y encontrar Como bien te dicen Es momento de encontrar Tu armonía Tu estabilidad Es momento de encontrar Tu libertad Esta carta Te representa a ti También a la energía De Leo Por eso tienes que comportarte Como un león Vamos a ver Cómo vas a reconocer Toda esta energía Que te guía O que te va a estar guiándote ¿No? Mira El dos de espadas Algo va a acabar Vas a cortar Vas a segar Con todo Pero efectivamente Como bien te estaba diciendo Mira la mano Como la lleva en el bolsillo Está ocultando algo Efectivamente Hay algo oculto Algo que No estás viendo Algo que Pues que va a finalizar Porque vas a cortar ¿No? Por eso lleva la guadalla Porque vas a cortar Con todo ¿De acuerdo? Entonces es como que Efectivamente Es momento de reflexionar Es momento de afrontar Muchas situaciones Y al estar Venus En tu signo Va a tener que ver Todo El cómo te cuidas El cómo te quieres Y también Qué es lo que quieres A partir de ahora ¿No? También esas relaciones Que pueden ser Un poquito Complicadas Y que vas a tener Que evaluar Y profundizar A ver si es Suficientemente Profunda O auténtica Esa relación Que tienes Con la otra persona Bien sea Relación familiar Bien sea Relación De pareja O relación Laboral Son las relaciones En sí ¿De acuerdo? Pero es lo que va A iluminar Este eclipse Para ti Es cómo te relacionas Con los demás Y contigo mismo Por eso tienes que Profundizar Y evaluar Lo que vas a hacer A partir de ahora Es como que Conectes Contigo Ahora mismo Aíslate Sí Es momento de aislarte Para ti Y que Como que estás Dudando mucho En cómo afrontar Una situación Pues bastante incómoda Que estás viviendo Ahora mismo Pero Es momento Es momento de hacerlo Para así poder Encontrar tu paz Para así poder Reflexionar Y para así poder Encontrar tu camino Mi queridísimo Scorpio Porque fíjate Que efectivamente A la venda Se va a caer ¿De acuerdo? Vamos a ver Cómo vas a integrar Todos estos cambios Que vienen para ti Mira Con la reina De oros Las reinas Representan a personas Pues más Más mayores Adultas Esta reina Mira Está muy feliz Te va a apoyar Te va a ayudar Es una reina Como la emperatriz Es una reina Cuidadosa Como que Como una madre Es una persona Muy cercana Es como que Se preocupa mucho Porque tú Te sientas bien Porque Es lo que tú Necesitas ¿No? O sea Es como que Te va a apoyar Esta persona Adulta Que hay en tu vida Bien puede ser Una madre Una abuela Una amiga Más mayor que tú Una compañera Alguien Que tienes Que tienes Mucha confianza Con esa persona Y Como que Te va a ayudar ¿No? Es muy generosa Y se preocupa Por ti Esta carta También nos indica Que efectivamente Quizás Necesites Conectar Con la naturaleza Pues Uno de los consejos Que aconsejo Porque os doy Ocho consejos En ese vídeo Que subo a Nexo Pues es que Practiquéis La meditación O hagáis rituales De limpieza O también De escritura Y que paséis Tiempo En la naturaleza ¿No? Conectar Con ella Cargaros De esa energía Para encontrar La calma Y también mirar Que ajustes Puedes hacer En tus pequeños Pues en tu rutina Diaria ¿No? Como ajustar Lo que tú quieres A lo que tienes Que hacer Esta carta También nos indica Mucha abundancia Y prosperidad Para ti Pero antes Tienes que Hacer ese trabajo ¿De acuerdo? Porque vamos a ver Que nos quiere decir La carta número 4 Que son las ayudas De otras personas Las ayudas externas Pero bueno Ya nos ha salido La reina De oros Y efectivamente Eso es una persona Pues que tienes Muy sabia Que tienes a tu A tu lado ¿No? Y que te va a proteger Te va a ayudar Y te va a aconsejar Siempre para tu mayor bien ¿De acuerdo? Vamos a ver Que otras personas O que situaciones O que ayuda externa Vas a tener ¿No? Como en este caso Del universo Puede ser Efectivamente Fíjate Nos sale la carta De la luna El arcano mayor Número 18 La carta de Piscis Y mira Como vemos ahí Que está sonriendo La luna te sonríe Este eclipse Te sonríe Es posible Que efectivamente Estés muy confuso Muy confusa Tienes mucho miedo A afrontar alguna situación Porque no sabes exactamente Cómo te va a salir Pero esa situación Va a ser positiva Realmente te va a llevar A la abundancia ¿Por qué? Porque es que es verdad Que se van a mostrar Cosas que tú no ves Tienes que escuchar Y confiar En tu intuición Es momento de hacerlo Ahora Mi queridísimo Scorpio ¿De acuerdo? Y poner orden emocional A todo ese desorden Que tienes dentro de ti Sí que hay secretos ocultos Y esos secretos Van a salir a la luz Porque fíjate Con este dos de espadas Que tiene ahí la mano Que te está ocultando algo Y ahora la carta de la luna Que la luna Esta carta muestra Los secretos que ocultan ¿De acuerdo? Entonces es como que Al final Verás las cosas Con muchísima más claridad Porque ahora mismo No lo tienes todo muy claro Vamos a ver Qué más nos quieren aconsejar Para ti El consejo O la aclaración Para esta luna Para este eclipse Vamos a ver Una cartita para Scorpio También mi consejo Es que veas La lectura De tu ascendente Porque a lo mejor Te estás moviendo más En esa energía Mi queridísimo Scorpio Vamos a ver Mira Nos sale Ewi ¿De acuerdo? ¿Y qué nos viene a decir Esta carta? Don Inspiración divina Y despertar Efectivamente Te va a venir La inspiración divina Va a haber un gran despertar Es como que La venda Se va a caer Ante ti Vas a ver las cosas Mucho más claro Y sobre todo Confía Confía en tu intuición Confía en ti Escucha Tu ser Que es lo que Tu conciencia Te está diciendo Tu subconsciente Te está gritando Acepta Todos esos cambios Y sé fuerte Y afronta Esas situaciones ¿De acuerdo? Vamos a ver Que como te dije Al principio Que te apuntarás Eso que te inquietaba Para este eclipse Que es lo que querías saber Que es lo que te iba a traer Vamos a ver Va a ser respondido Con esta moneda Que ya la conoces Y si no la conoces Pues si eres nuevo Te doy la bienvenida Y es una moneda Que por una cara Tiene un no Y por la otra Tiene un sí Así que vamos a ver Que es lo que te quiere responder Mira Tu respuesta A esa pregunta Que te apuntaste Al inicio Es un sí Ahí lo tienes Mi queridísimo Scorpio Es un sí Un sí Que pues Que sí Que esos cambios Son beneficiosos para ti Que los necesitas en tu vida Y que van a ser Muy muy positivos Y que como que te van a llenar Y como que te vas a quitar Ese peso ¿No? Ese peso que llevas Arrastras Durante mucho tiempo Y vas a solucionar Esos conflictos Pues muy 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 bien Además Que ya lo estás sintiendo ¿De acuerdo? Es momento de profundizar Dentro de ti Suscríbete Dale a un like Compártelo Mi queridísimo Scorpio Gracias de corazón Que pases un feliz eclipse Un feliz inicio Y nos vemos Muy pronto Hola mi queridísimo Sagitario Vamos a ver Que es lo que te trae Este eclipse De luna nueva En el signo de Libra Este eclipse anular Este eclipse maravilloso Muy bien Una cartita para Sagitario Por favor Como bien te he dicho En la intro Pues mi consejo Es que también veas Ese vídeo Que subo anexo A estas lecturas Porque ahí Explico mucho mejor Pues como va a afectar Toda esta energía Vamos a ver Como Que más nos quieren seguir Diciendo Mejor dicho Son las cartas Las pongo así En abanico Y vamos a ver Para la carta número 1 Muy bien Vamos a ver Aquí está La carta número 2 Muy bien Aquí está La carta número 3 Aquí está Y la carta número 4 Aquí Muy bien Vamos a ver Mi queridísimo Sagitario Que es lo que este eclipse Quiere mostrarte Bien Comencemos Con la carta número 1 Que es lo que va a salir Durante este eclipse Recuerda que es un eclipse anular Así que no va No va a mostrar todo Si hay algo que se queda oculto Para mostrártelo después ¿De acuerdo? Vamos a ver Mira Fíjate Nos sale El 6 de oros Perdón Si El 6 de oros O de pentáculos ¿De acuerdo? Fíjate Que vemos ahí A una mujer Que como que Una Otra mujer Le está pidiendo La otra mujer Le está pidiendo Pero fíjate ¿Qué lleva ahí en su mano? Bien Pues lleva Unos dados Es como que está Haciendo O está pidiendo dinero O está como Está escondiendo algo Ya te he dicho Que hay algo Que no se va a ser mostrado Durante este eclipse Que se queda Un poquito atrás Y fíjate Que están pidiendo En una casa Que no están Ni en un mercado Ni nada Es como que Se han metido A pedir trabajo A pedir dinero Estas personas ¿No? Pero esta persona Que lleva la mano detrás Que está escondiendo Esos dados Es porque Hay algo Que no está siendo Del todo Sincero ¿De acuerdo? Esta carta El 6 El 6 de oros Nos viene A decir para ti Pues que es momento De equilibrar Te sientes Como un poquito De ese desbalance ¿No? A lo mejor Tienes un poquito De desbalance Y ahora Pues con el signo De libra Es momento De eso De equilibrar Es momento De transformar Quizás De transformar Algunas creencias A lo mejor No te crees Que eres merecedor O merecedora De esa abundancia Que tiene el universo Para ti O que no eres Merecedor O merecedora De hacer ese proyecto O de emprender Ese viaje O hacer eso Que realmente Quieres Y deseas ¿De acuerdo? Es como que Va a haber justicia Esta carta Está muy relacionada Con libra Y efectivamente Este Cripse Te dice Pues que va a haber Como que va a haber Un reparto ¿No? Vas a fluir Mucho mejor Y vas a encontrar Ese equilibrio Tanto a nivel emocional Como a nivel terrenal ¿De acuerdo? Ese balance Pero tienes que equilibrar Y mirar Que es lo que te estás escondiendo A lo mejor Te estás escondiendo Esas creencias Y no las estás mirando A la cara Y por eso No puedes avanzar Porque son creencias Que son como Muy muy arraigadas Dentro de ti Es como que vas a necesitar Evaluar Que cambios Debes hacer Para Encontrar Encontrar Mejor dicho Ese nivel emocional Y espiritual Para poder avanzar Así que Ábrete A nuevos proyectos Ábrete A Nuevos sistemas A nueva filosofía De acuerdo Para tu crecimiento Personal Ábrete A que el universo Te de lo que Realmente Te mereces De acuerdo A mi queridísimo Sagitario Porque tú has Trabajado mucho Tú has hecho Muchas cosas Por los demás Efectivamente Mira la mujer Como está ayudando A las otras personas Aunque esa persona Le esté mintiendo Has hecho muchas cosas Por los demás Pero quizás Por tus creencias Que te bloquean El universo Está esperando A que te abras A que fluyas Para darte Esa idea Ese impulso Que necesitas Para avanzar Hacia la vida Hacia el estilo De vida Que tú quieres Mi queridísimo Sagitario Así que Adelante Puedes lograrlo Solo tienes Que empezar A fluir Y solo tienes Que mirar Que es lo que Te bloquea Y preguntarte De que realmente Eres merecedor O merecedora Integrarlo dentro De ti Y no Dejar que nada Ni nadie Te cambie Eso De acuerdo Cuidado Con todos Esos Porque fíjate Que son dados O sea Es como una apuesta Es un juego Hemos venido a jugar Así que cuidado Con eso Vamos a ver Cómo vas a reconocer Esta energía Que te está guiando Hacia tu vida Pues mira Nos sale el 2 de bastos Esta carta El 2 de bastos Nos indica Que tú tienes Un gran plan De acuerdo Fíjate Cómo está Pues despidiéndose De las dos ranitas O mejor dicho Pues diciéndole Eh Que me habéis robado Las varas Porque las ranitas Se han llevado Las varas De acuerdo Esta carta Nos indica También el 2 de bastos Pues que hay una planificación Que efectivamente Tienes muchas dudas O has estado viviendo Con muchas dudas En tu cabeza Pero ahora Como que estás viendo El enfoque Mucho más claro Para ir Hacia ese camino Tienes mucho miedo Al cambio De acuerdo Y te sientes Como estancada O estancado Pero vas a tener Que expandirte Tomar decisiones Y confiar en ti Confiar en tu poder interno Y sobre todo En el universo Si así lo haces Vendrá mucha riqueza Porque fíjate Que sigue en el mismo El mismo paisaje ¿No? Son dos casas O sea Todo va a ser Lo vas a vivir Todo lo que tiene que ver En el ámbito Más cercano ¿No? En tu casa En el ámbito familiar Todo eso Lo vas a vivir ahí Porque fíjate Es como que esos cambios Los vas a vivir En tu zona de confort Pero también Vas a salir de ella Es como que También estas ranitas Pues se van con las varitas A hacer un viaje A salir De excursión A mirar Que es lo que Cómo lo vas a hacer Porque es como que Te van a venir Todas esas ideas Doy ocho consejos En ese vídeo Que subo a Nexo De acuerdo A estas lecturas Y eso es lo que nos indica Uno de los consejos Que doy Es que dediques tiempo A ti ¿No? A meditar A estructurar A hacer esa limpieza A nivel energético A mirar Y a sanar Esas viejas heridas Esas creencias De acuerdo A profundizar Contigo mismo Contigo misma Entonces también El descanso El sentirte bien De acuerdo Es como que También mirar Cómo estructurar Tu día a día Pues para poder Hacer ese trabajo A nivel interno Y poder potenciar Pues todo Todas esas virtudes Que tú tienes Dentro de ti Mi queridísimo Sagitario Vamos a ver Cómo vas a integrar Toda esta energía De este eclipse Porque efectivamente Si tú lo que no ves Ahora Lo verás Dentro de un tiempo Porque el eclipse Está ocultando algo Guau Mira Nos sale El rey de oros O de pentáculos Este rey es maravilloso ¿Cómo vas a integrar Toda esta energía? Pues como este rey Mira como sonríe Es como que Este rey Sabe que merece Todo lo bueno Sabe que el universo Trabaja para él Y que le va a dar Todas esas ideas Que le lleven A una prosperidad A una riqueza En todos los sentidos ¿No? A una estabilidad Entonces mira Cómo está mirando A las dos cartas ¿No? Efectivamente Todo esto Te va a llevar Al éxito Al éxito material Al éxito emocional Al éxito económico A la paz A esa energía Que te está impulsando Hacia ese éxito Que tú estás buscando Ha llegado el momento De abrir los brazos Al universo Para que te dé Toda esa prosperidad Que tú mereces ¿De acuerdo? Y no tener miedo A emprender cosas Porque eso es Pues este rey No teme a la pobreza Entonces él no teme Emprender cosas Él si tiene que emprender algo Va y lo hace Si le sale bien Perfecto Si no Se deshace de eso Y empieza otra cosa Mi queridísimo Sagitario ¿De acuerdo? Sí que es verdad Que si tú haces Todo ese trabajo Y te deshaces De esas creencias Y empiezas a equilibrar A preguntarte Qué es lo que tú mereces A abrirte A planificar A quitarte Todas esas dudas Esas indecisiones Esos miedos Al cambio A dejarte de manipularte A dudar A encontrar Un equilibrio De acuerdo Se te abrirán Las puertas Hacia esa abundancia En todos los sentidos De tu vida Vamos a ver La carta número 4 Que son las ayudas Que vas a tener externas O las situaciones Que te van a empujar Aunque bueno Teniendo ahí ya El rey de oros Pues es una ayuda Muy muy positiva Que viene a darte Porque los reyes Representan a personas Más mayores Que es como que te va a dar Ese impulso O esa idea Quizás Esa idea Sea en una comida O en una cena Que vayas a asistir Y que haya Una conversación Con una persona Más mayor Y tú digas Wow Esto era lo que yo necesitaba Para que me impulsara Hacia Ese proyecto Que tengo yo en mente O esa vida Que quiero para mí ¿No? Vamos a ver Qué ayudas externas Vas a tener Mira Nos sale el 5 de varas Fíjate que vemos ahí Pues a 5 personajes De acuerdo Que están como Haciendo un ritual Están leyendo un libro Fíjate que hay un pentagrama En el libro Y es como que van a hacer Un ritual Están ahí Todos los ingredientes Vale Me falta esto Me falta lo otro Me falta aquello De acuerdo Esta carta nos indica Que vas a resolver Todos esos conflictos Que tú tienes Vas a ir trabajando Muy duro Porque vemos ahí Dos hormigas Como van trabajando Y llevándose la comida Hacia su nido Que sigue viviendo Fíjate Las casas Tu entorno Donde tú te sientes seguro Donde te sientes confiado Confiada Donde tomas esas decisiones Donde te sientes bien De acuerdo Y donde potencias Todas esas ideas Que vienen Que puedes hablar Muy claramente Y con mucha Confianza En ti Efectivamente Se resuelven Los conflictos Va a haber un gran aprendizaje Vas a aprender Muchas muchas cosas Vas a tener Muchísima fortaleza Y te vas a esforzar Por ganar Es posible Que todo esto Sea un gran desafío Para ti Pero ese desafío Lo vas a superar Con creces Mi queridísimo Sagitario También es probable Que a raíz de eso Pues vivas Un poquito Un poquito De discordia De acuerdo Quizás discordia Contigo mismo O con los demás Pero bueno Vas a resolverlo Con muchísima interesa Así que adelante Puedes hacerlo Mi queridísimo Sagitario De acuerdo Es como que Ábrete A todos esos nuevos sistemas Esas creencias Y a ese crecimiento Que personal Que vas a tener Que te van a ayudar Pues avanzar Hacia donde tú deseas De acuerdo Fíjate que nos han salido Bastos Y nos han salido Oros O sea Predomina la energía De tierra Tauro Virgo Y Capricornio Todo lo que tiene que ver Con lo físico Y tu energía La energía espiritual La energía de fuego Aries Leo Y Sagitario Vamos a ver Que consejo Te quieren dar Para ti Que último consejo Fue Aclaración También Muy bien Una cartita Para Sagitario Por favor Vamos a ver Ahí está Ya quiso Mira Cayeron dos Así que te las dejo Y fíjate Que dos cartas Caen Las dos cartas Tienen el mismo Como la misma ¿Ves? Fondo Y es un Tarot Bueno Es un oráculo De muchísimo De muchísimo color Porque es de la naturaleza En invierno Van a haber Grandes cambios Para ti Porque ya nos lo están Representando Y fíjate Que nos sale La carta de Isa La carta número 17 Y te dicen Inmovilidad Pausa Y sensibilidad Te recuerdo Que está salido Debajo O sea Que es lo que estaba Oculto En el eclipse Bien Pues te estaba Ocultando Eso Lo inmóvil Que tú te sientes La pausa Que tienes que hacer Y empezar a escuchar A tu intuición A lo que tú llevas Dentro ¿De acuerdo? Eso es lo que va a mostrarte Es la ayuda Que vas a tener Del universo Y luego nos sale La carta número 8 El número 8 Como bien sabes Está muy significativo Este año Es un número De abundancia Es un número De riqueza Y te dicen Recuperación Retorno Y renovación Efectivamente Va a haber una recuperación Por tu parte Vas a recuperar Toda esa energía Va a haber un retorno De energía O sea Todo lo que tú das Como te decía El 6 de oros O de pentácolos Todo lo que tú das Lo vas a recibir Y va a haber una renovación Por completo Que te va a llevar Al éxito Y a lo que tú Realmente deseas Mereces Y es para ti Mi queridísimo Sagitario Bien Como te dije En la intro De acuerdo Que te apuntaras Esa pregunta Que te estaba inquietando Eso que le querías preguntar Al eclipse Que iba a ser respondido Pues al final De tu lectura Va a ser respondido Con esta moneda Que muchos de los que Ya me seguís a menudo Pues ya sabéis Que tiene por una cara Un no Y por la otra cara Un sí Y para los que sois nuevos Pues aquí la tenéis Ya lo veis Por una cara Tiene un sí Y por la otra cara Tiene un no Así que vamos a ver Qué es lo que te quiere responder Es para ti A esa pregunta Que apuntaste Al principio Mi queridísimo Sagitario Bien Fíjate La respuesta Es un no Y efectivamente No puedes dejar Que todo lo externo Te influya Es momento De agarrar Las riendas Es momento Es momento De valorar Todas las opciones Que puedas tener Aquí presentes Para ti Es momento De agarrar Esa confianza Y dejar Todas esas dudas Esos miedos Ese estrés Ese desenfoque Atrás De acuerdo Mi queridísimo Sagitario Suscríbete Dale a like Compártelo Que ya sabes Que me ayudas muchísimo Gracias de corazón Te deseo Un feliz eclipse Y nos vemos Muy pronto Adiós